¿Qué es la Convención Regional de Cultura? Algo muy importante porque estamos pronto a transformarnos en Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Entonces es un cambio bien importante y en ese cambio tenemos que consolidar lo que son las políticas regionales de cultura, políticas que sean pertinentes. Tomar en cuenta las características de cada región para que las políticas que se vayan adoptando estén de acuerdo a estas necesidades es una de las tareas planteadas. Creo que es súper importante hacer y es mejor hacer que no hacer nada. O sea, la única manera de poder construir un proyecto futuro es poder ir haciendo y sumándose a ideas de gente que hace. Es un poco lo que también he exponido, o sea, el poder lo tiene solamente la gente que actúa. El avance que estoy viendo es que en un primer momento los procesos para que tengan resultados deben de hacer poquito a poco. Y ya desde el punto de vista que se estén reuniendo, que tengan no solamente esta reunión en 2016, sino que anteriormente hayan varias reuniones donde en el proceso teórico se esté ya investigando, tengan algunas posibilidades de cambio en lo que es nuestra región con vista a lo que es el desarrollo de la culturalidad, o en este caso la interculturalidad de nuestra región. Es un paso de avance. Para quienes son parte también del movimiento cultural de nuestra región, pero visto desde otra perspectiva, la situación de la cultura presenta cambios lentos a través del tiempo. Hemos avanzado un poquito. Siempre se avanza cuando haya convenciones o cursos para poder saber un poquito más de territorio, aunque lo sabemos, territorio, cultura y saberes, pero después tenemos, digamos, una agrupación para poder preguntar, pero que se avanza, sí se avanza, poquito pero se avanza. Y esperemos que hoy día se haga más efectivo eso. Eso es lo que esperamos. Por eso que estamos acá y estamos tratando de cooperar para que esto tenga ese rumbo, por lo menos. Las políticas públicas que vayan adoptándose posteriores a estos encuentros formarán parte de la línea que seguirá el próximo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entre los años 2017 y 2022. ¡Gracias!